¿Ves? Ahí están las piedras sangradas y me vienen y me sangran el animal Hey banda, ¿cómo están? Les habla su amigo Leoncillo. Bienvenidos a un capítulo más de Explorando el Mundo. En esta ocasión nos encontramos por subir hacia el Cerro El Quemado. Es el cerro que está, es que está por aquí atrás, es ese que está ahí. Estoy como reportero en Huracán. Nos encontramos en San Luis Potosí, aquí en Real de 14. Estamos visitando este lugar, es un lugar altamente religioso, valioso para la cultura huichol, para la cultura huirrarica. Para ellos el Cerro El Quemado, que es ese que está ahí, es en donde nace el sol. Entonces ellos vienen aquí cada año a dejar ofrendas y bueno, pues ahorita les voy a mostrar qué onda, cómo está ahí, de qué se trata la ceremonia. Llegamos en caballo, el camino es una auténtica pasada. Llegaron los caballos. ¿Cuál quieres? Mírales. ¿Vamos para arriba? Vamos para arriba. Este es el volante, derecho, izquierda, de para atrás. No es el otro. No es el volante, no es el volante, no es el volante, no es el volante. Es impresionante todo ese camino que ven por ahí, lo recorrimos a caballo aproximadamente, es como una hora. Este se llama Ramón, este que está acá se llama Yogur, es el que traía yo, de repente ahí me andaba sacando a volar. Y miren, nos está tocando algo bien extraño. Están empezando a caer unas gotas de lluvia. Hace ocho meses, dice el guía, que no llovía por acá. Pero ya llegamos nosotros y ya nos está tocando un poquito, un salpicón de agua. El camino es muy, muy bonito, es hermoso, vale la pena. Las rutas para acá van desde los 500 pesos por persona y pues son más o menos unas 3 horas en total el recorrido. Es una hora para llegar hasta aquí, una hora allá arriba y una hora pues de regreso. Ya nos está cayendo el agua. Está como que entre que sale el sol y no sé qué. Y bueno, el clima aquí se ve árido. Pensarías que está haciendo muchísimo calor, pero no, está fresco. Yo creo que estamos a unos 15, entre 12 y 15 grados. Y el viento, pues nada más el viento. No sé cómo se está escuchando. Yo espero que se esté escuchando bien, con todo y micro. Pero vean cómo me huela todo, eh. Todo me está volando. Así que bueno, ahí está Helen dándose grasa con las fotografías. No olviden seguirnos en Facebook, Explorando el Mundo Oficial, en donde se van a publicar estas fotografías. ¡Ay, güey! Después de 8 meses de no caer ni una gota de lluvia, de agua, en cuanto llegamos aquí a medio camino empieza a llover, chulada. Y no me traje chamarra, no me traje nada. ¡Ay! Vamos para allá porque nos espera todavía subir ese camino que ven por ahí. Hay que subirlo. Y ya estando arriba en el Cerro del Quemado, pues ya les explico qué onda, de qué se trata, cómo está el show. Te ayuden porque necesitamos todo el agua. Porque está muy seco y prácticamente a nosotros ya nos tocó la bendición aquí. ¿Hace cuánto no llovía, Gonzalo? Hace 8 meses que no llovía aquí en esta tierra de Real de Catorce. Entonces, todo lo que vemos está seco, está completamente seco. Pero bueno, ya que hayan unas gotitas, ¿no? Gracias a Dios, ya sí te nos dio esta bendición de perdido aquí, en este lugar sagrado que estamos cerca del Cerro del Quemado. Es lo que es el cabuche. Esta es la comida tradicional de aquí de la Semana Santa. Y es lo que nace en esta planta. Lo que es el cabuche son estos amarillos, estas bolitas. Se le contempla como el cabuche, que se come mucho en Semana Santa. ¿Con qué se come? Con huevito, le meten huevito, cebollita, y ahí te lo hacen como a la mexicana. Y se come como unas gorditas aquí en Real de Catorce, lo que es el cabuche. ¿Y en qué época se da? Ahorita en este tiempo es el tiempo que se da para Semana Santa. Es la comida que se usa mucho en Semana Santa, los cabuches o la flor de palma. Esta se llama Viznaga. Esta puede ser que tenga unos de 200 a 300 años, más o menos. Crece muy lentamente para llegar a este diámetro. Estas flores que no se le contemplan aquí, rosa de Castilla del Monte. Esta rosa de Castilla del Monte, lo que son chamanes o gente que sabe bien, te da que te bañes con estas plantas y te hace que te caliente la hormona para que puedas tener familia. Para eso se ocupa esta planta. Y esta tú la ocupas, tienes un dolor de estógamo muy fuerte. La hierves y te quita ese dolor de estómago. ¿Sí? Entonces, esta es la planta que ocupan esas personas para ayudar a las mujeres. ¿Pero qué es la que se quita? ¿Este? La pura florecita. ¿O la flor? La flor nada más. ¿Y es solamente para las mujeres? Sí. No, si es para las mujeres. Sí, para los hombres hay otra aquí más adelantito que se le contempla como la garañona. Que se le dan a los hombres también un té de ayunas y a los tres, cuatro días un da pancho levantado. Entonces, a las pobres mujeres también cuando les da esto que no, prácticamente pobrecitas. Pues, ¿qué hago? Y si tienes que aguantar, si te dan la dieta de tres meses, un mes o una semana. Entonces, esto es lo que estas personas, yo conocí en eso, de que con esto ayudan a las mujeres para tener la familia. Mucha gente viene de otros países, entonces aquí, conozco a un señor que se llama Mateo Borges Braco, y con esta planta ayuda a esa gente. ¿De dónde viene? Es italiano, él viene de Italia. Aquí se vino a los 18 años, ahorita tiene como 13 o 14 de familia, y vive en Realde 14. Y es un chamán. Ah, ya sí es un chamán. Entonces, él aquí estudió lo que es el juego, lo que es todo esto, y ayuda a mucha gente. A mucha gente. Sí, allá afuera, allá, tierra de ellos, se casó con una huicholita. Se la dio su suegro de 15 años. Ahorita ya tienen 12 o 13 de familia. La planta, tú la hueles y huele mucho. Entonces, ese es un té que le dan a los hombres en ayunas, y esa es la viagra natural de este cerro. Sí, y dice, oye, ¿y esto qué? No, esto lo hacen solo ellos. Oye, ¿a tú usted me hace una limpia? No, yo no. Yo no soy chamán. Yo te explico lo poco, mucho que sé, con el mayor respeto que tú te mereces. Y yo no. O sea, que una persona normal, si hace un té, no va a funcionar. Sí, sí te funciona. Ajá. Yo a veces me he comido gordas en el real. Viene mucha grasa. Agarras y máscas esa rama y te repites todo el aceite. Entonces, de repente, se te viene como el aceite, ¿no? Como que gomita uno o lo... Lo separa. O sea, lo separa. Como que se separa y lo tiras. Entonces, ahí dices, acanijo, estás bien embarado y se te quita lo embarado con esa planta. Entonces, sirve para muchas cosas. Morale. Y aquí esas son plantas medicinales, las cuales se hallan en este lugar. La planta es un poco pegajosa. ¿Cómo se llama? Hierba del golpe. Tú la aplastas, te duele el pie, y la aplastas y luego te la pones con una venda y te quita el dolor en cinco minutos. Si te acaba el dolor de lo que es las partes de la carnita. Entonces, esta es hierba del golpe. Un día un señor dice, no, que la hierba del... yo la conocía por hierba del aire. Se llama hierba del golpe. Un viejito ya, ¿no? Entonces, de aquí se alcanza a apreciar a ver. Ya se ve un punto blanco hasta allá. Ah, sí, sí lo veo. Sí, allá es donde vivía Gonzalo. Ahí se llama la metodos de los días, sí. Y de allá me iba y me venía todos los días a la luz, a la mina. Dos horas caminando. Allá se hallaba. Más chambear en la mina. Ya, ahorita mina cero. ¿Cuántas horas se aventaba chambeando en la mina? Ocho horas. ¿Ocho horas? Ocho horas a las siete de la mañana y salía a las tres de la tarde. Y ahí me regresaba a la casa caminando todos los días. ¿Cuánto tiempo se aventó así? Once años. Once años. ¿Y qué tal la chamba en la mina? Pues que era muy dura porque aquí tenemos un promedio de doce clavos en este pie. De cuando se nos cayó un caído adentro de la mina. Entonces ya los pieses nos duelen la espalda de tanto trabajo. ¿Y cuánto le pagaban Gonzalo? 500 pesos de semana. Las camisas azules, puros calzones blancos. Puro huichol. Todo el cerro estaba lleno. Muchísima gente. Cuidando el cerro. Que no le metiera la mina. Cuando fue la minera de los canadienses que regresaron aquí, que querían abrir la mina hace once años. Se acaba esto por el medio ambiente que llegó a frenar. Por los huicholes que llegaron aquí haciendo que no se abriera la mina. Porque iban a contaminar toda la tierra con lo que tiraran. Que iban a tirar, iban a llenar todo y iban a acabar con el peyote. Por eso, y no los dejaron que abrieran las minas. Entonces aquí estaba este cerro lindísimo, lleno de puro huirárica o huicholas que estaban en todo el cerro. Entonces aquí entramos a ver lo que es parte de lo que es donde para ellos nace el sol. Donde para ellos es sagrado este círculo que vamos entrando a ver. Entonces aquí muchachos, esta es parte que con respeto entramos a ver lo que ellos dejan. Lo que estas personas hacen. ¿Por qué no brincamos las piedras? Porque debemos de pasar con respeto el círculo y llegar a su lugar. Esta moneda que yo dejo, Kenon, es como un símbolo de ofrenda a este lugar. Si ves, ahí están las piedras sangradas donde vienen y sangran con sangre de animal. Las velas significan una luz. Y las flechas, si ves, tienen como caminitos que hacen ellos para dejar esa ofrenda en este lugar. Que es en esos caminitos que tienen las flechas. De arriba hacia abajo. ¿Sí los alcanzas a ver? Sí. Ok. Entonces aquí se prende el juego. Aquí ves, ya está la sangre que sangraron. Está esta tierra que dejaron estos gringos. Y quién sabe. Esto es lo que es los ojos de Dios. Que son esto. Y aquí es donde nace la luz de la gente que cree. En este lugar sagrado para los huicholes. Para la gente. Es donde nace el juego. Aquí prende su juego. Ahí ves que se agarran a danzar. Aquí ves gente que se pone a hacer oración. Se pone a llorar. En este lugar. Porque aquí es para mucha gente que tiene fe en lo que hacen ellos. O que se ha aliviado. Y vienen a esto. ¿En qué fechas? Ahorita es el tiempo. Ahorita es el tiempo que viene esta gente aquí. Porque venían el 21 de marzo. Y ya vimos, encontramos unos gringos. Muchos gringos que vinieron a pie aquí. Que ya se creen chamanes. Y llegan a estos lugares también. Pues aquí los ves en fines de semana. Los que son huicholes. Que llegan a este lugar. Hay ceremonias que duran hasta 15 días. Ocho días. No es el botón de leña. Allí llega la gente. Está acabando la leña. Y le ponen la leña. Así que el juego esté prendido. Pues para que no se apague el juego. Ahí le están poniendo. Todos los que vienen. Hacen lo que hacen. Y luego. Que no se apague el juego. Se van. Llegan otros. Y vuelven que esa lumbre. No se apague todo el tiempo que dura. Haciendo esa preparación. En este lugar. Abajo ves todo eso de abajo. Es lo que es el desierto. De Birikuta. Todo lo que vemos abajo. Las partes donde se ve blanco. Son viveros. Que tienen un señor de Segovia. De Sadrán. En la parte de abajo. Entonces aquí todo esto. Es lo que yo les invité en la mañana. Bien gente. Pues desde aquí les quiero mostrar. Un plano más completo. Más general. De este círculo. Que pues es la parte esencial. La parte medular de este lugar. Sagrado y milenario. Que es para los huicholes. Para los wixárika. Nos estaba platicando Gonzalo. Que la circulación. Para poder ingresar al círculo sagrado. Y a la parte central. Es hacia la derecha. No sé si alcanzan a ver ahí. Hay una especie de entrada. De ahí le caminas hacia la derecha. Le das todo. Y ahí está la otra entrada. Y después así. Otra vuelta. Y por allá está la otra entrada. Esa es la manera en la que respetando las tradiciones y la religión wixárika, huichol. Es en la forma en la que la energía tendría que estar entrando a este lugar sagrado. Que para ellos es el lugar en donde nace el sol. La historia de este lugar. Una de las tantas que hay. Una de las leyendas que yo por ahí me encontré. Cuenta. Por ahí andaban dos huicholes en la sierra. Consumiendo peyote. Y de repente tienen una visión. En donde una de sus deidades. Les dice que tienen que venir aquí a hacer un sacrificio humano. Para poder iniciar el ciclo del renacimiento del sol y de la luna. Prácticamente de todo el universo. Entonces ellos regresan a la comunidad. Y les explican un poquito sobre la encomienda. Entonces hacen la primer peregrinación. De los huicholes hasta este lugar sagrado. Al cerro del quemado. Y es de ahí en donde toma el nombre este lugar. Porque la encomienda de la deidad. Era que llegaran aquí y sacrificaran a un niño. Entonces hace unos cientos de años. Tomaron a un niño y lo sacrificaron ahí en el centro. Dando inicio a estos nuevos ciclos. De nacimiento del sol y de la luna. Por eso se llama el cerro el quemado. Porque justamente ahí en el centro. Para dar inicio a este ciclo. Fue sacrificado un niño. Y vean nada más lo impresionante. Y lo alto que estamos. Por allá tenemos el semidesierto. Unas cuantas parcelas. Y eso que es lo que nos decía Gonzalo. Ahorita que nos estaba dando la explicación. Estamos muy elevados. Ahorita les voy a buscar. ¿Cuál es la elevación del cerro el quemado? Para ponérselos aquí. Siente el aire. Se siente el clima bien diferente. Así que bueno. Pues ahora vamos para allá arriba. En donde según yo está. La piedra donde está el niño. El alma del niño. Que fue en algún momento sacrificado. Supuestamente su alma fue plasmada. O se plasmó en una roca. Entonces ahorita vamos para allá. A ver si así es. Lo que tienen para cuidar los huicholes. Cuando vienen caminando de Nayarit. A este lugar. Entonces ahí se cuenta que es un ojo de Dios. Que ellos hacen tres meses. Caminando para llegar a este lugar. Y sangrar lo que es el círculo energético. Lo que es la iglesia. La cara del chamán. Y el niño del juego. Que vamos a ver de este lado. Estas partes. Arriba ahí dejaron el peyote. Está seco. Estos son los ojos. Esta es la boca. Estas son las flechas que dejan en este lugar. Las jícaras. Si ves en algunas. Hay como lo que es. Algodón. Es lo que ellos vienen y piden. Que llueva. Entonces dejan esas jícaras con ese algodón adentro. Y aquí todo esto. Sus significados que va dejando lo que es esa gente. Todo esto. Son ofrendas. Aquellos que están allá con las plumas. Se les contemplan como muvieres. Y la vela significa una luz. Que no te falte una luz en el camino. Por eso se dejan esa luz. Y aquí en este lugar. Pues vemos. El niño cruzado de brazos. Que es donde sangran también esos huicholes. Que es la parte. De abajo. La parte de un tal padre. Y aquí donde está el hijo. Que este es el niño del juego. Que nosotros le mostramos a todos los turistas. Que traemos. A este lugar. Entonces allá culminamos. Donde está la iglesia. Y ya ustedes. Sigue. Entonces señores son los que cuidan todo esto. Si ves. Ahí está el sol. Abajo está el juego. Las velas. El chamán. El maíz. Y encima una olla. Y arriba el venado. Y lo que es el peyote. Esas son caras de venado. Lo que son las ofrendas. Que traen estas personas en este lugar. Eso es lo que significa esto. Todo ese cuadro. Entonces. Todo esto es lo que es el trabajo. Que vienen a dejar esas personas. A estos lugares. Aquí arriba de nosotros. Ves la cara del venado. El peyote. El maíz. La luna. Y una flecha. Que significa un camino. Que esta iglesia le hicimos en un día. Pura gente de aquí. Con apoyo de Mateo. Vinimos mucha gente de aquí. Hicimos todo esto. ¿Se participó? Sí. Con Mateo. Aquí vivimos mucha. Es el huichol. El chamán que te digo. Que está en Real de Catorce. Que es el italiano. Entonces él junto. ¿Antes estaba nada más eso solo? ¿O cómo estaba? No había nada. Nada, nada. Nada. Estaba como ahí en Tantirado. Entonces aquí la gente se lo robaba. Entonces Mateo decidió que para que se respetaran. Hicieran esto. Entonces hizo de puro zacate. Con madera. Después vino otra gente. Le levantaron un poquito. Y pusieron esta placa. Pero se llaman. O sea que tuvo que venir un italiano ahí. A organizar esto. Sí. Ese fue el que organizó todo esto. Esto. Es lo que yo te invité en la mañana acá. El maíz. La luna y un camino. Esta flecha. Esta piedra. Perdón. La trajo cargando un italiano. Desde el Real de Catorce. Son unas puntitas así como de. Segueta. Con puntita. Y él aquí estuvo trabajando. Para hacer ese trabajo aquí. Él la hizo aquí. En medio. Cuando llegas aquí en la mañana. Ahorita no se ve. Allí en medio. En todos los cuerdos. Hay una piedra. Que un alemán. La buscó aquí. Casi duró medio día. Llegó esa piedra. Que tiene un hoyito así. Cuando llega el sol. Se ve la luz del sol. Que entra para acá. Gente. Con mucho genio. Bueno. Pues ya estamos dentro. Y quiero que vean. El tipo de ofrendas que hay aquí. Hay algunas que son artesanías. Cosas a mano. Hay otras cosas que son naturales. Vean como aquí. Pues tenemos este. Parece como un gatito montés. O algo así. Hay un montón de ornamentas. Y caras de venado. También ya. Trabajadas. Procesadas. Pero es una cantidad. Vean nada más. Y es que vienen los huicholes. De varias partes de México. Que vienen caminando. Tres meses ya escucharon. Desde Nayarit. Desde Jalisco. Unos pedazos. Desde Zacatecas también. Entonces. Pues llegan. Dejan sus ofrendas aquí. Hay de todo. Ya están viendo. Hay velas. Hay ojos de Dios. Esos que están ahí. Son los conocidos como ojos de Dios. Y bueno. Pues también les quiero mostrar aquí. Vean. Que tal las velas. Las ofrendas. Aquí están unos peyotitos. Estos son de verdad. Vean. Ahí están. Ese es el tamaño. Por si tenías duda. Son más o menos. Como de unos 4 centímetros. Y los más grandes. Unos 12 centímetros. Pero pues tienen que pasar unos. 30 a 40 años. Para que alcancen. Un tamaño de. Más de una pelota de golf. Y por cierto. Está prohibido. Sacar peyote. Consumirlo. Y todo eso. Si no eres un huichol. Menos lo puedes transportar. ¿Lo que tienen ahí se vende? Sí. ¿Sí se vende? Sí. ¿Puedo ver? Sí. Sí. ¿Cómo se llama usted? Francisco. ¿Francisco? ¿Habla español? Un poquito. ¿Poquito español? Sí. ¿Y su lengua? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Mi lengua es Huirra. ¿Huirra? Huirrarica. Huirrarica. Sí. Ok. ¿Y usted vive aquí? Sí. En Barthian. Tres años. ¿Tiene tres años aquí? Sí. Pero ya mero por ahí. Este es la Semana Santa ya. Otro sube aquí. Otro sube. Sí. ¿Cada cuánto tiempo están cambiando? Tres años. ¿Cada tres años? Sí. Tres años cambia. ¿Y esos tres años le tocó a usted, Francisco? Sí. ¿De dónde son? Yo de Guadalajara. Guadalajara. Sí. Jalisco. ¿Por favor, no hombre? Claro, sí, sí. ¿Cómo le hace? ¿Dónde carga agua? Agua. ¿Tiene que bajar a un río? Sí. ¿Y la filtra o le hace algo o así directamente del río la mete ahí? Sí. Agua bendita, ¿cuál? ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Agua bendita, ¿cómo? ¿Agua bendita? Sí. ¿Esa es agua bendita? Sí. Como sagrado. Un pocito. Ah, es un pozo. Sí. Un pozo. Aquí es un pozo allá. ¿Cómo cuánto tiempo tiene que caminar? Una hora. ¿Una hora? Una hora. Una hora para acá. Tres horas. Tres horas para traer ese galoncito de agua. Sí. Si le da más sed, pues hay que bajar otra vez. Sí, la acabando. Otra vez. Agua. ¿Y qué tal está el frío aquí arriba? Mucho, mucho frío en la noche a veces. ¿Cómo le hacen para quitarse el frío? Lo que viento, nada. Hace nada frío en la noche. ¿Pero cómo le hacen para taparse? Para tapar, hago chamarras. ¿Chamarras? Sí. ¿Cómo se dice agua en Wixárika? Ja. Ja. ¿Y niña? Nunuts. 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 ¿Cómo te llamas? Aranza. ¿Aranza? Ahí está. ¿Si hablas español bien? Poquito. ¿Poquito? Poquito. ¿Qué sabes decir en español? ¿Papá? Ya va a llover. Aquí es tu caballito. Ah, es su caballito para jugar. Gonzalo. El caballarango, ahí está. El Woody. Un Woody caballarango. Ah, es Gonzalo, el que está allá arriba. Es usted. Es suyo, el que tiene el caballarango. Miren, si llegan a subir, ahí tienen artesanías que venden. Nosotros compramos estas, miren, para el recuerdo. No me las voy a poner, pero al baúl de la colección de recuerdos. Miren. Saqué a volar el dron, pero las fuentes corrientes de aire hicieron que el dron perdiera el control y se fue a la lona. Estuve ahí luchando bastante tiempo, pero no resultó. Ah, ya lo vi. ¿Sí? Fui así. Está aquí también por aquí, pero no. Ya, está por aquí. Por aquí. Allá. ¿No, verdad? ¿No va a estar ahí? Allá, arriba. Ah, sí, sí. ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? ¿No se ve? Sí, 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 sí. Sí, se cayó. Mira, ¿se puede ir allá arriba? Sí, aquí vengo. Está bien picoso aquí. ¿Me tomé una foto ahí? Sí. Gracias, Francisco. Sí. Y ahí está el Exmund 2. Vamos a ver si necesitamos un Exmund 3. Se logró la misión. Se recuperó. Sí, 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 sí. ¿No es lástima? ¿Quién sabe? Lo tendría que volver a volar. La volar. Pero ya luego. Porque aquí se va. Se va. Bueno, pero se alcanzó a recuperar. Así, claro. ¿Sí? Sí. ¿Un dibujo? Un dibujo. No, nada. Te rezo. Te voy a matar. Un dibujo. A ver si no se la lleva el viento. Ahí está. Y bueno, banda. Ya vamos de bajada aquí en el Cerro El Quemado. Yo espero que se han informado y divertido. Espero que les haya gustado esta información cultural, religiosa, acerca de estas tradiciones, de este grupo étnico conocido como los huicholes y también como los wixárika en su lengua. Un lugar impresionante, imperdible, que tienes que visitar. Algún día el dron casi muere. La verdad es que les intenté hacer unas tomas ahí con el dron, épicas. Pero este viento, pues no. Ya vieron, lo tuvimos que cachar arriba de un maguey ahí. Ahí nos ayudó con un palo este Francisco. Pero es increíble, la verdad. También entender cómo las tradiciones y la cultura no son universales. Cada quien va desarrollando una idea del cosmos, una cosmovisión y hay que entenderlo. Así que bueno, banda, pues ya nada. Yo espero que se han informado, se han divertido. Suscríbanse al canal que es completamente gratis. Explorando el mundo, les desea... ¡Buenos viajes! ¡Buenos viajes!